¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tutorial de la canción indescriptible Hillsong John Humphrey. En serio les recomiendo que saquen esta canción porque esta canción les ayuda mucho a mejorar la técnica de la mano derecha, de la mano izquierda, de los arpegios, de los muteados. No es una canción muy difícil pero tampoco es la canción más fácil. Así que los animo a que saquen esta canción, esta canción se encuentra en re menor y vamos a aprender todo lo necesario para aprender lo más importante de esta canción que realmente es toda la guitarra principal. Si quieren ver el video cover se los voy a dejar abajo en los comentarios. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, síganme en Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. No siendo más, vamos con este video. Listo amigos, vamos con la canción. Recuerden que la canción está en re menor. ¿Verdad? Algo importante, esta canción, para que suene lo más parecido posible, tengan conectada su estrato y el micrófono de acá de la mitad que es el selector de la mitad. Entonces, las notas de esta canción, la gran mayoría de tiempo es re menor, sol menor, do mayor y luego un fa mayor. Y luego aquí realmente sería un do en inversión, ¿verdad? Sin embargo, la segunda guitarra está haciendo do re menor hasta la cuerda número dos, sol menor. Luego do mayor y fa mayor. Eso es lo que hace la segunda guitarra. Para que ustedes puedan checar todo esto, chequen el cover, que el cover se los voy a dejar abajo en los comentarios. Ahora, vamos por lo que todo el mundo ve en este video y es el intro. El intro suena así. Listo, voy a hacerlo, primer paso voy a hacerlo muy lento para aquellas personas que tal vez simplemente con verlo ya lo pueden lograr más lento y ya lo voy a explicar. Ahora, voy a explicarlo, voy a explicarlo por cuatro partes. Primera parte. Hasta aquí. Hacemos un re menor siete, que sería de esta manera, y tocamos la cuerda. Cuerda cinco, cuerda cinco, tres, dos, cuatro. Aquí es importante acentuar la cuerda dos y la cuerda cinco. La cuerda tres es apagada. Y acentuamos también la cuerda cuatro. Y luego hacemos una ghost note, que es una nota fantasma. Luego, con el meñique hacemos cuerda número dos, traste. Ocho, diez, ocho, seis. Entonces sería... Y terminamos aquí en la cuerda cuatro, traste siete, que sería un la. Sonaría. Listo. Esa es la primera parte. Segunda parte. Hacemos un sol menor. Pero en este caso hacemos... Hacemos básicamente lo que es el sol aquí, cuerda seis. Una nota fantasma, o un scratch. Fantasma. Aquí hacemos cuerda número uno, traste número seis, que es un si bemol. Y cuerda número dos, que es un re, traste tres. Entonces... Y es en la cuerda uno. La, si bemol, la, sol. Sería... Importante la nota fantasma. 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 ¿Cierto? Sonaría así. Tercera parte. Un do. Entonces hacemos un do aquí. Pero solamente hacemos que suene el do, el sol y el mi. En este caso sería cuerda cinco, traste tres. Cuerda cuatro, traste cinco. Y cuerda dos, traste cinco. Entonces hacemos cuerdas cinco, cuatro, dos, cuatro. Y hacemos lo mismo que en la primera. Y hacemos un sol, que es la cuerda tres al aire. Y una nota fantasma. Y una nota fantasma. Ahí, nota fantasma. Listo. Listo. Acá hacemos un fa. Con la misma posición del do, ¿cierto? Que en este caso sería cuerda cinco, cuatro y tres. Cuerda cinco, traste ocho. Y el demás en el traste diez. Listo. Y luego hacemos un do en inversión. Este do lo bajamos medio tono. Este do lo cambiamos aquí. Y el dedo de la mitad en la cuerda número dos, traste ocho. Listo. Es un do con bajo en mi, básicamente. Sería. ¿Listo? Y ya. Básicamente ese es toda la canción. Como les expliqué al principio, eso hace la segunda guitarra. Y luego hay una parte en donde la guitarra hace el... Y vuelve. ¿Listo? Pero entonces en este caso siempre es en la cuerda dos y tres, traste diez. Luego hacemos esto. Que sería cuerda dos, traste once. Y cuerda tres, traste doce. Y luego hacemos esto. Que es la misma posición, ¿verdad? Que sería cuerda uno, traste ocho. Cuerda tres, traste nueve. Y volvemos a la primera. ¿Listo? Y mano derecha con el scratch. Entonces con estos dos dedos hago... Y listo. Básicamente esa es toda la canción. Importante entender que esta canción sería bueno tener un compresor. Un delay no tan largo, pero tampoco es corto. Es un delay mediano, llamámoslo así, de decay. Y un chorus, ¿sí? Tiene como un tipo de chorus, un tipo de modulación ahí. En este caso yo le puse un chorus. Aquí en el tutorial no, pero en el cover sí. Entonces para que vayan y lo chequen. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Seguirme en todas las redes sociales. Y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!